Cumplirse un año del magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse, el vecino país sucumbe en la miseria y la violencia, mientras el mundo espera respuestas del asesinato que estremeció el pasado 7 de julio del 2021. Wendy Hill tiene el tema. Un día como hoy, una noticia paralizó al mundo. Fue acribillado el presidente de Haití, Jovenel Moïse, terminando esos sicarios no solo con la vida del gobernante, sino que empujaban un poco más al país caribeño por la pendiente por la que viene rodando desde hace décadas. El tiempo ha pasado y las interrogantes siguen siendo exactamente las mismas del día del asesinato. ¿Quiénes fueron todos los que participaron en su muerte? ¿Cuál fue el motivo? Un año después, hay 40 detenidos, pero el juicio sigue empantanado y 18 sicarios colombianos esperan en una cárcel de Puerto Príncipe en condiciones infrahumanas. Además, las interrogantes sobre la muerte del jefe de Estado haitiano continúan bajo un sistema de justicia que lleva cinco cambios de jueces para conocer el caso. Pero mientras tratan de encasillar el crimen y resolver el tema de la gubernabilidad, el país se ha ido descomponiendo día a día, empalmando una desgracia tras otra. Haití vive actualmente en una situación de inseguridad marcada por la multiplicación de los secuestros de haitianos y extranjeros en el país. Una crisis económica y social, una lucha constante contra fenómenos de la naturaleza. Mientras tanto, al frente de Haití está el primer ministro Ariel Henry, quien asumió ese cargo un día antes del magnicidio y quien deberá convocar a unas elecciones que han sido aplazadas en varias ocasiones. Wendy Hill Noticias, Telemicro.